Ya está en marcha lo que es el proyecto de la colonia de adultos mayores. Como vos dijiste, un convenio que se firmó entre el municipio y PAMI para los adultos mayores a partir de los 60 años, afiliados de PAMI y autovalentes. La inscripción ya está prácticamente en marcha desde hace minutos nomás. En la oficina de deportes, en la oficina de desarrollo humano, en los centros de salud, en el anexo Bilbaso y en el centro de jubilados. Donde ahí, cuando la gente se acerque, les van a entregar una planillita donde van a tener que contestar algunas preguntas específicamente de la colonia. Está el apto médico y qué meses concurrirán. Con respecto a cuándo se lanza a la colonia, es a partir del martes 15 de enero y se va a desarrollar hasta el viernes 8 de marzo. ¿Hay algún cupo para anunciar a los abuelos? Sí, el cupo está fijado en 150 afiliados. A partir de ahí va a haber una lista de espera, en donde si por alguna situación algún afiliado se da de baja, bueno, se llama al primero en el orden que esté en el listado. ¿El espacio físico donde van a actuar? Bueno, se va a desarrollar en Barrio Alegre, como se hicieron las ediciones anteriores. Además, el horario va a ser de 9 a 12. Distintas actividades, como es el estilo de los adultos. Exactamente. La propuesta seguramente va a estar dirigida a lo que es la actividad física, la parte cognitiva y el yoga. De 9 a 12, como te dije. Y bueno, son dos grupos donde van a poder ir los martes y los jueves un grupo y miércoles y viernes otro grupo. Esperemos que tenga el éxito de años anteriores. Esperemos, es una muy buena noticia. Es buena noticia para los adultos. Exactamente, los vamos a esperar a todos con muchas ganas de llevarla adelante.